...central, aquí viene de tirista con patas, sueldo algo, el gol se lo debemos, y la bola se suele, es un gol. Cuadrangular de Leonel Boa por la banda izquierda. Impulsa dos carreras para Camagüey en el cuarto inning. Fue un juego de muchas carreras, un juego de carreraje, como recordarán, o sea, nosotros, prácticamente, casi todas las carreras de Nequenero, que era el equipo que estábamos jugando, las impulsó Alberto Díaz, entre Alberto Díaz y la Solo Junco, que nos conectaron en cuadrangular de los dos. Y, Alberto Díaz le conecta tres honrones consecutivos a Fernando Tejeda. Sale Tejeda y comienza a lanzar Nebri. Y, bueno, cuando va a bater por cuarta B, en el inning que vamos a la ofensiva nosotros, yo me siento al lado de Nebri, y conversando con él, le digo, no quiero que le des pelotazo, porque a mí no me gusta que me den pelotazo. Pero este hombre no puede batear. Entonces la lanza rodando por el piso, que no va a pasar nada. La tirada por el piso, que no le va a tirar, pero no le tire, trae que el hombre está parado ahí, que parece que es dueñejón, como decimos nosotros, particularmente, ¿no? Y entonces me dicen, oh, tranquilo, tranquilo, que no va a bater. Y el primer lanzamiento le lanza recta a pegar. Y bueno, va cumpliendo. Y yo, de primera a la edad, tú sabes, invitándole, ay, acuérdate, no puede batear, no puede batear, fíjate, no te puede batear a ti. Y él me miraba y me decía, no, tranquilo, tranquilo. Y al siguiente lanzamiento lo lanzó al medio, ya te puedes imaginar. El hombre que estaba muy bien, le hizo su suite, y empató el récord de los cuatro monrores. Posterior a eso, vino a batear por quinta vez. Y entonces Nebri le dio base por bola. Nebri mismo que continuó lanzando, le dio base por bola. Y yo le dije, bueno, ahora no tienes que darle base por bola, ahora tienes que picharle, va a decirle a los cinco monrores. No, me imagino que esa forma de decirle era porque el dibujo, yo se lo dije, irónicamente se lo dije, ¿no? Dije, no, ahora cuando tienes que lanzarle para que te pongas solo con él en el libro. Le dije, ahora cuando te, Nebri se tiene que recordar de eso. Pero bueno, igual yo lo di, pues también lo pudo dar él. Y en el caso de Omar Linares, cuando yo conecté los cuatro monrores, me preguntó Gilberto Rodríguez en una entrevista que me hizo por el periódico, que si yo pensaba que alguien podía igualar la marca, yo dije que Linares y Quindelán. Porque eran jugadores que con relativa facilidad y frecuencia, daban tres monrores en un juego. Y entonces yo, utilizando la lógica, le dije, no, Linares y Quindelán en cualquier momento, uno de esos dos te va a cuatro monrores en un juego. Y sucedió con Linares, pero Quindelán aquí en Camagüey, Quindelán nos dio a nosotros tres monrores, la cuarta B, la metió contra la pared y fue triple. Que él se quedó parado en Juan, pensando que la bola se iba. Y fue triple, aquí en Camagüey González. Corrió la, dio la vuelta al cuadro. Yo era entrenador cuando eso. Y cuando llegó a tercera, me señaló y me dijo, por poco igual el récord. Pocosamente, porque Quindelán era un corredor también que corría rápido la base. Y pienso que si corre duro, da cuatro monrores también en un juego.